Canon 80D, una cámara del 2016 en el 2020. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? En este video te voy a dar mi opinión como una cámara de trabajo. Entonces, vamos a ver el video. ¡Buenos días, tardes, noches! ¿Cómo están? Mi nombre es Michelet Díaz. Bienvenidos a un día más de video. El día de hoy vamos a hablar de mi cámara. Mi cámara, este ha sido mi caballo de guerra. Este ha sido mi amor. Este ha sido mi... Mi fiel acompañante en esos tres años de trabajo. Considero que puedo hablarles de primera experiencia de qué ha sido bueno esta cámara, qué ha sido no tan bueno. Entonces, la idea de este video no es como tal hacer un review de la cámara, decir los specs que tiene, cuándo tiene. No, porque hay demasiados videos de eso y no quiero ser una persona más. Lo que yo en este momento es darte mi opinión desde el punto de vista de una persona que crea contenido, que trabaja con la fotografía, que trabaja con la biografía y decirte si vale la pena o no que inviertas en una cámara que tiene cuatro años de vieja hoy en el 2020. Quiero aclarar, antes de empezar todo esto, que Canon no me está patrocinando este video. Ojalá. Si me escuchan, Canon, háblame. Quiero empezar primero que todo con lo malo de la cámara, entre comillas. Y creo que es algo que es muy importante al momento de trabajar y lo primero que voy a mencionar. Primero voy a mencionar lo que no me parece tan bueno y después mire para lo que me parece genial. Qué horror del peso. Miren, estamos hablando de una cámara, por ejemplo, en este momento, a esta cámara, junto con este lente, que es un Sigma 18-35mm f1.8, pesa casi 1.7, 1.8 kilos. Estamos hablando de casi dos kilos en una cámara y eso, trabajar con esto, no es agradable. O sea, por un largo rato no es nada agradable. Lo primero que quiero decirles, es una cámara pesada y con lentes, entre más pro, se vuelve más pesada. Y siento que para muchas personas eso puede ser un factor completamente deal breaker. Es decir, me la compro, no me la compro. Entonces, eso es lo que yo quiero sacar de primero como tal con respecto a esta cámara. Otra cosa que me parece muy importante es que esta cámara, a diferencia de muchas cámaras, por ejemplo, Sony, en la que estoy grabando en este momento, tiene un ISO relativamente malo por encima de los 1000-1200. Yo personalmente siento que por encima de 1000-1200, a mí no me gusta trabajar con esta cámara. Ella llega hasta 15.000, 16.000 algo creo. Pero siento que es como un limitante. Es decir, tiene que tener buena iluminación, un buen lente, para que tengas una calidad muy nítida y tengas muy buen enfoque como tal. Esa es mi opinión con respecto a ISO. Y por último, esta cámara tiene un perfil de videografía, como el Z-Log, que es el de Canon, o el S-Log, que es el de Sony. Pero eso ya más en el ámbito videográfico. ¿Por qué? Porque, pues, no me quiero ir muy a fondo por la parte de videográfica, porque quiero como que hablar desde el punto de vista de fotografía. Pero me vale la pena mencionarlo. ¿Por qué? Porque esta... Perdón. ¿Por qué? Porque esta cámara ha sido el caballo de guerra, ha sido la cámara todoterreno de muchos creadores de contenido, de demasiados creadores de contenido. Es más, si ustedes se van, hace 3, 4 años en YouTube, todo el mundo se fue a esta cámara. ¿Por qué? Porque era una cámara que te hacía el trabajo y te lo hacía muy bien. Ya habiendo dicho las cosas no tan buenas, vamos a pasar a las cosas muy bacanas de la cámara. Antes de seguir, quiero comentarte que, al final del video, les tengo una sorpresa, algo muy especial para los que quieren trabajar con la fotografía. Tiene que ver mucho con una sesión privada conmigo, pero entonces esperemos al final del video. Bueno, comencemos a hablar de las cosas buenas de la cámara. La cámara es una excelente cámara fotográfica, es muy rápida, tiene velocidad de obturación de 1.8000, o sea, y puedo hacer cosas como esta. No es tan rápida como otras cámaras que hay en el mercado con 11 fotogramas por segundo, etc. Pero esta cámara me ha ayudado a utilizar, poder utilizar lentes f1.8 en plena luz del día. Por ejemplo, de hecho, lo que hablaba en mi review de la 6D Mark II, que lo voy a dejar aquí arriba, era que, por ejemplo, esa cámara tenía hasta 1.4000 de velocidad. Y si tú vas a colocar un lente 1.8 en pleno día, a lo mejor que tengas un filtro de densidad neutra variable, la foto te va a quedar completamente reventada. Entonces, a mí eso me gusta mucho de esta cámara, que tenga el 1.8000. De hecho, para mí, es un requisito sí o sí en cualquier cámara que yo vaya a comprar. Para mí, lo más práctico de esta cámara y lo que más me ha gustado es cómo ha sido una herramienta de gran ayuda para mí como creador de contenido. Vean, yo soy una persona que no solo para mi canal creo YouTube, hago fotos, hago pequeños videos, hago podcast. De hecho, yo he hecho podcast en los cuales grabo aquí el audio y saco el audio, o sea, el sonido es bueno. Pero sino que también he ayudado en el canal de mi novia para todos sus videos de YouTube, también he ayudado a la producción de un curso virtual que terminaba de hacer para trabajo. O sea, para vivir de la fotografía, para mí ha sido una herramienta excelente porque no solo es excelente con fotos, sino también es muy buena con videos. Piensen en eso. O sea, piensen cuando piensen en comprar una cámara es como que qué tan fácil y qué tan buena va a ser para el trabajo que ustedes quieren hacer. Eso es muy vital. Ahora, ¿cuáles son las competencias de esta cámara en este momento en el mercado? Está la 70D, la 77D y la 90D. Obviamente, por los números, entre más alto el número, más nuevo. Y la 90D fue una cámara que se hizo el año pasado que me parece a mí la reina de las cámaras APS-C. O sea, tiene todo lo que tiene esta cámara un poquitico más. O sea, es como quien dice, esta cámara con todo lo del sueño. Tiene 120 frames por segundo en el momento de grabar video en una modalidad sin enfoque, pero lo tiene. Tiene, en vez de 7 fotos por segundo, tiene hasta 10 fotos por segundo. En la parte de Live Views, ya se maneja como una mirrorless, es decir, tiene tracking de los ojos y toda la cosa. O sea, sí, cuesta más. Cuesta como $1,300. Esta cámara está como en $1,000. Y punta $1,900. Se puede conseguir de segunda, inclusive hasta $850. Y también está la 70D, que es la versión un poquito más vieja que esta. En mi opinión, cualquiera de las tres cámaras es excelentísima para crear contenido. O sea, si tú me preguntas, Michelet, quiero la mejor Canon DSLR. Y yo, mira, entre la 70D, la 80D y la 90D, no vas a encontrar presa mala para trabajar con esas cámaras, por lo menos empezar a trabajar. Si tu presupuesto ya es más alto, pues hablemos de full frame y toda la cosa. Pero en el ámbito APC, Canon, y te gustan las cámaras reflex, estas son las cámaras que tienes que considerar. Porque si te gustan las mirrorless, es un cuento completamente aparte. Yo creo que si quieren ver la calidad de esta cámara y que el trabajo hable por sí solo en vez de yo aquí echarle chacharas, no se puede irse a todo mi canal de YouTube que está grabado con esta cámara. Puede irse a mi Instagram, a RobaMicheletDiez, y ver la calidad de las fotos que he hecho allá. También les voy a dejar abajo unos videos que he hecho de viajes. Es más, les voy a dejar aquí un pedacito. ¿Les gustó? ¿Les gustó o no les gustó? Déjenme saber en los comentarios. Hablando desde el punto de vista de negocio, la ventaja de la 80D en el 2020 es que como ya está la 90D en el mercado, y es una cámara que todo el mundo está comprando, tú puedes encontrar 80D de segundas o con precios más bajos. Eso te puede dar una ventaja a ti de armarte una muy buena cámara. Si empezara de cero hoy y mi primera cámara pudiera ser una 80D, la compraría. Claro que sí la compraría. De verdad me parece una cámara que si no fuera por ella, mucho mi trabajo, tal vez no sería como es hoy en día. ¿La voy a cambiar? La respuesta es sí. ¿Por qué cámara la voy a cambiar? Yo personalmente siento que yo a esta cámara ya la conozco de principio a fin y que no hay nada nuevo que esta cámara me pueda ofrecer. ¿Por qué cámara me voy a ir? Personalmente en este momento quiero la Canon R6. Siento que es la cámara perfecta para mí. No la R5, sino la R6. Tiene todo lo que yo busco en este momento en una cámara y creo que eso debe ser lo que principalmente ustedes deben hacer. Es qué buscar en una cámara. De hecho, tengo un video que se va a pasar aquí arriba y allá abajo sobre todo lo que tienes que saber al momento de comprar una cámara, qué es lo que te interesa y qué es lo que no te interesa para poder tomar una decisión bien informada. ¿La venderé? Claro que la venderé. En su momento lo avisaré. Posiblemente la vendré con este mismo lente y con el 18-135 que es el lente que trae. Pero siento que esta cámara de verdad a muchas personas le ayudó a crear toda una carrera y a mí también considero que lo hizo. Siento que les acabo de dar todo lo que necesitan saber por si esta cámara está en su radar. De verdad considero que si eres una persona que te gusta tanto hacer fotos como video, esta cámara es una excelentísima cámara. Siento que te va a hacer bien todo. No te lo va a hacer muy bien como lo puede hacer tal vez en video lo puede hacer Sony o en foto lo puede hacer Nikon. Pero esta cámara va a hacer bien. No te va a dejar parado. Tiene muy buena batería. Tiene muy buena duración. Tiene la pantalla abatible que para mí esto es vital. Entonces, si tienes la oportunidad de comprarla es una excelentísima opción. Si tienes la oportunidad para full frame ya hay otras opciones. Puedes preguntarme no hay ningún problema. Pero siento que es lo más interesante que pueden encontrar en el mercado para comenzar a trabajar seriamente y para comenzar a tener una muy buena empresa audiovisual. Creo que es una excelente opción. Ahora, con respecto a la sorpresa les quiero contar un poquito más a fondo. Resulta que yo voy a comenzar a hacer unas asesorías en las cuales voy a evaluar dónde está tu emprendimiento de fotografía. Es decir, tú sueñas con trabajar de la fotografía. Yo te voy a ayudar a decirte hombre, ¿sabes qué? Estás bien aquí. Podría mejor un poquito más acá. Esa es mi opinión y tú con esa información haces lo que tú quieras. Eso va a ser totalmente gratis. Esa evaluación. Voy a dejar abajo el link de la descripción toda la información que necesitas saber. De hecho, va a haber un link que va a decir como que asesorías. No se preocupen, ahí lo tendrán. Si no, también me pueden preguntar por Instagram. Allá estoy siempre respondiendo. Entonces, quiero ayudarlos. Quiero que ustedes tengan esa mano amiga de mi parte que los ayude a volver esto un negocio rentable. Entonces, los espero por allá. Sigan mis redes, arroba michelet10. Se los veo en la próxima. Chao. 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 Chao.